Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé esta rica receta de arroz rojo con pollo y huevos duros. Enseguida les digo los ingredientes. Miren, aquí tengo dos tazas de arroz, ya está lavadito, miren, que lo puse aquí a secar a que se escurra todo muy bien el agua. Este arroz es arroz basmati, también lo pueden hacer con el arroz que sale muy bueno también, el jazmín. Pero este arroz, el basmati, le sale el arroz súper enterito, bien suelto el arroz, bien esponjadito. Lo pueden conseguir en Walmart también, o en Sam's, o en Costco. Aquí tengo siete piezas de pollo que son alitas. Voy a hacer mi arroz con alitas de pollo, sabe muy rico, le da un sabor riquísimo. Este, ya está aquí lavadito. Ya les retire las plumitas que tienen. Y lo que voy a hacer es cortarle esta parte. Y lo voy a hacer con todo y la piel. Aquí tengo cuatro dientes de ajo prensado, un manojito de cilantro, seis jitomates que ya están aquí lavados, media cebolla pequeña, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de paprika, el pimentón rojo en polvo. Miren, aquí tengo cuatro huevos, ya está aquí lavadito. Lo que voy a hacer es los voy a poner a hervir para acompañar nuestro arroz y huevos duros. Vamos a cortar esta parte, la punta del, del alita. Cortarlo aquí así. Le voy a tratar de quitarle un poquito aquí de la grasita. Y así. Y vamos a partirlo aquí en esta plamita. Miren. Y así. Vamos a hacer. Si tiene la grasita, le quitan lo más que, que puedan. Miren. Y así, este, hasta terminar de cortarlos todos. Aquí ya está el pollo, miren, ya cortadito. Vamos a agregarle, ahí, una cucharadita. Una cucharadita. Pequeña, de cucharadita para té. De sal. Te debo condimentar aquí muy bien. Vamos a agregarle aquí el comino en polvo. La paprika, que es el pimentón en polvo también. Y la pimienta negra molida. Y el ajo prensado. Lo vamos a agregar aquí. Vamos a revolver aquí muy bien, que se integre todo muy bien el pollo con el condimento. Miren, ya está aquí muy bien condimentado. Miren, como queda. Miren, yo puse aquí a calentar este sartén. Vamos a agregarle un poco de aceite. Al gusto. Son más o menos aquí, miren, como lo de dos cucharadas soperas de aceite. Vamos a freír ahí nuestro pollo. Vamos a agregarle un poco de aceite. y lo vamos a dejar aquí a que se doren y lo vemos en un ratito miren aquí la media cebolla vamos a cortarla a la mitad y esto lo vamos a moler con el jitomate y este lo vamos a freír con el arroz lo vamos a picar brazos pequeños el jitomate aquí cortado en pedazos pequeños lo vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora para molerlo y el cuarto de cebolla dos dientes de aje voy a cortar a la mitad de la cebolla vamos a molerlo y molemos y miren ya está aquí molidito no le puse agua nada más así el puro jitomate miren aquí 15 minutos después miren ya está aquí doradito el pollo yo lo dejé aquí freír a fuego medio y lo estuve revolteando cada ratito para que se dorara parejo y lo vamos a retirar y lo vamos a retirar y vamos a reservar miren y aquí mismo con la grasita vamos a freír ahí el arroz agregamos el arroz y si creen que le hace falta aceite le ponen un poquito para que se quede el arroz lo volvemos y a fuego medio ahora aquí hay que se fría el arroz estar moviendo para que no se nos vaya para que no se nos vaya a quemar poniendo aquí el arroz vamos a agregarle la cebolla picada el cuarto de cebolla picada miren tres minutos de freír aquí el arroz con la cebolla voy a agregar aquí la salsa de tomate miren el jitomate aquí molido lo vamos a agregar dejamos aquí a que se fría la salsa un poquito agregarle una cucharadita de consomé de pollo esta cuchara es de parate revolvemos revolvemos le voy a agregar una cucharadita de sal al gusto ahora si vamos a agregar aquí el pollo ahora si vamos a agregar aquí el pollo vamos a ponerle ahí el manojito de cilantro que ya está aquí lavado lo voy a tapar y vamos a dejar aquí a que se cueza a que el agua se consuma por completo que el arroz esté sequito y vamos a taparlo vamos a dejarlo aquí a que se cueza a fuego medio tres tazas de agua vamos a ponerle ahí un poquito de sal vamos a poner aquí los huevos y se puedan pelar muy bien sin que se pegue vamos a ponerle ahí y vamos a dejar aquí a que hierva miren aquí 12 minutos después vamos a apagarle apagamos el fuego y vamos a dejar aquí a que se enfría luego lo vamos a pelar para servirlo no sé pero yo siempre le he puesto un poquito de sal para este porque luego he hecho que los pongo a hervir sin sal y se me pegan a la hora de pelarlos no los puedo pelar bien y con la sal miren se despega muy bien por completo y así termina de pelarlos miren ya aquí nuestro arroz está lo dejé que el agua se consumiera por completo miren ya está cocidito por más o menos 15 minutos que duró a fuego bajo miren huele riquísimo este arroz con pollo en guerrero le decimos sopa de arroz y miren que rico lo vamos a servir pues miren ya servimos aquí nuestro arroz con pollito arroz con pollo arroz rojo le vamos a poner el huevo aquí el huevo duro y miren y le vamos a poner allí un poquito de salsa que es al gusto y miren está riquísimo fácil de prepararlo miren que delicia espero se animen a prepararlo si te gustó esta receta no olvides darle manita para arriba y si no se han suscrito los invito a que se suscriban es completamente gratis dándole click donde dice subscribe y también a la campanita y así le lleguen todas las notificaciones gracias nos vemos en el próximo video cuídenseme mucho y bendiciones hasta luego hasta luego hasta luego